Soy María Alejandra Iglesias, miembro de la Asociación Civil Sostén, una organización que se dedica a educar, a orientar y a acompañar a personas con cáncer y a su entorno. Brindamos campañas de concientización y sensibilización para conocer de qué se trata el cáncer y saber que hay muchos tratamientos por hacer. Y también formamos parte de una red para mejorar la situación de los pacientes con cáncer de todo el país. Todos los días acompañamos a personas que tienen diagnóstico de cáncer o algún familiar que nos consulta. No es fácil recibir un diagnóstico de cáncer. Yo tuve cáncer de mama hace casi 20 años. Pude superarlo y a partir de ahí empecé a acompañar a un montón de mujeres que se acercan día a día a nuestra organización y también orientarlas para que se acerquen a las organizaciones que están cercanas a su localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!